¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque por ahora sabemos que sí le podemos hacer suficiente daño Y él a mí, obviamente ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Tírame un tinte! La neta me gustaría cambiar mi armadura de color ya ¡Vaya, por fin pude cargarlo! ¡Voy! ¡Derechito y en la cola! ¡Ok! ¡Vale, vale! ¡Uf! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya se estacionó ahí, Pixels! Tengo que dispararle ahí como en la axila ¡Ok! Me pregunto cuánto tiempo me faltará Para terminar con las repetidoras ya a nivel máximo Según yo ya estoy a nada Al menos a un 50% de ese nivel, sí A ver ¡Toma! ¿Dónde caí? ¡Ay, güey! ¿A poco fui yo? No, no lo puedo creer ¡Toma! Siento que estoy muy, muy atrasado en las grabadas de Dauntless Como que siempre tengo un episodio listo Y ahorita me siento algo presionado Porque la semana me alcanzó No pude jugar, no pude grabar Me falta también algún episodio de Days Gone Digo, no es que lo vaya a jugar con prisa Únicamente siento que tengo pendientes Y como ustedes saben También ya salió el Final Fantasy XIV El update que está buenísimo Bueno, la nueva expansión Y también voy medio atrasado en esa Está fabulosa, por cierto Muy buena la historia A mí me está gustando bastante No he tenido la oportunidad de probar El nuevo Job El Dancer Pero bueno Supongo que después Subiré algún gameplay Al canal de ese juego Ya se largó la muy cabrona Yes Bueno, vámonos Voy a seguir a este brother Se ve que sabe a dónde va Pues ya, vamos, vale What Ya llegó tu maldición Ahí está Perfecto Wow Ok Toma Vamos a agarrar Como no Como no, güey Y vamos a cruzar también esto Para hacer una explosión Pasamos del lado de la cabeza Y aquí nos vamos a desquitar Bien y bonito No, 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 no Quieta No puedo creerlo ¿Neta? Wow This was crazy A ver ¿Qué me voy a sacar de calificación? B Bueno, y el equipo S más Estuvo bien Continuar ¿Tenemos algún elemento épico? Sí Fragmento de alma asesina ¿Ningún color? Es que ahora sí me quiero fijar mucho En los Rewards Pixels Porque valen bastante la pena Con lo que está cayendo últimamente A ver Pixels Parece ser que se abrió algún signo de admiración Por acá ¿Pero qué pudo haber sido? ¿Mantén? Elementos de heroísmo Casa a un Quillshot Pua Letal Heroico Karabag Heroico Naizaga Prácticamente son ya todos Pero en su modo heroico Wow Helion Rock Ardiente Heroico Eso va a estar demasiado loco Creo Pixels Que vamos a tener que empezar A subir las armaduras elementales A su máximo nivel Lo más pronto posible Porque si no Van a arrasar conmigo De todas formas No olvides dejarme tus comentarios Darle like Y suscribirte al canal Si te gustó Y nos vemos en la siguiente